Familia, antes de comenzar tengo que contarles que ya está disponible el primer pack de archivos PDF de Music Tutorials El cual contiene 400 canciones con letra, acordes y tablatura Con solamente un clic ustedes van a poder tener esas 400 canciones descargadas en cualquier dispositivo Así que abajo les dejo el enlace por si quieren ir a descargar ese pack de 400 canciones de Music Tutorials Y ahora pa' besar tu cuerpo no alcanzan las ojos No conocí la otra mitad de mí, antes de ti ¿Cómo es que voy a respirar si tú no estás aquí? Te negabas al amor y ahora te traigo esa cara al mejor Familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un tutorial más para el canal Hoy aprendiendo en nuestra guitarra la canción que tengo a mis espaldas Que hacen el afortunado de Roger King junto a María Becerra Se llama Antes de Ti, es una bachatica muy solladita que me gustó bastante Así que hoy la vamos a aprender Recuerden que en la descripción les dejo un enlace para que vayan a descargar totalmente gratis Un archivo PDF con la letra de la canción, los acordes puestos a tiempo Ese documento es gratis, yo lo creé para ustedes Así que aprovechen y descarguenlo Si ustedes quieren también gratis, sin costo alguno Pueden ir a seguirme en Instagram Donde aparezco como arroba byronmendezbm Por allá los espero para estar muchísimo más en contacto Y no siendo más, un bello me gusta al video Una hermosa suscripción al canal Que siempre es muy importante para que siga creciendo la comunidad Y arrancamos ahora si aprendiendo Antes de Ti de María Becerra junto a Roger King Aquí en Music Tutorials Muy bien familia, para tocar esta canción vamos a hacer uso de un capo traste Ubicándolo en segundo traste de nuestro diapasón Es demasiado fácil la canción, vamos a iniciar aprendiendo el verso Que es bien bien suavecito Le vamos a meter un arpegio para ponerle picante Y que suene bien tristón, guay, bien melancólico Así que chequea como suena, ya te explico que es lo que estamos haciendo Ahí teníamos el verso familia Como pueden ver únicamente vamos a utilizar tres acordes para esta parte Tenemos el círculo en pantalla Iniciamos con un La menor Pasamos a un Sol Y terminamos con un Re menor Ahí está, tres acordes Es importante saber que vamos a quedarnos medio compás en los dos primeros acordes Es decir, La menor y Sol Y luego un compás completico vamos a quedarnos en Re menor El doble de lo que nos quedamos en los otros dos Sería La menor Un, dos, Sol, tres, cuatro, Re menor Un, dos, tres, cuatro Vale, con que estamos llenando el tiempo en esos acordes Para no solo hacer un rasgueo hacia abajo en cada uno de ellos Sino que quede algo más chévere Pues con un arpegio que como les dije nos va a ayudar a que quede bien melancólico Bien chévere, es muy fácil el arpegio Vamos a utilizar pulgar para tocar el bajo del acorde Iniciamos con La menor así que tocamos quinta cuerda Luego vamos con índice a tocar cuarta cuerda Con medio a tocar tercera Anular va a tocar segunda Y luego vamos a volver a tocar cuarta con índice Y tercera con medio para terminar Ok, sería Ok, vamos a hacer entonces ese arpegio una vez en La menor Luego vamos a irnos al acorde de Sol Lo vamos a hacer también una vez Lo único que cambia es el bajo que ahora va a ser en sexta cuerda Y si se fijaron en el ejemplo yo no pongo la figura completa Solo me preocupo por pisar la sexta cuerda tercer traste Ok, sería entonces Ahí está, una vez Y luego paso al acorde de Re menor Donde tengo que hacer dos veces el arpegio Porque ya les expliqué que aquí nos quedamos más tiempo ¿Vale? El doble Entonces el arpegio aquí básicamente es lo mismo Solo que con otro grupo de cuerdas Que serían cuarta, tercera, segunda y primera Tocamos pulgar cuarta Índice tercera Medio segunda Anular primera Y luego de nuevo Índice tercera Medio segunda Y así terminamos Quedaría Una vez Y nos falta una segunda vez Y listo Tenemos ya el círculo de tres acordes Para el verso Ese lo repetimos Hasta que cubramos todo el verso Y podamos pasar ya a la parte donde explota La bachatica Practiquenlo La menor Sol Re menor Repiten La menor Sol Re menor Lo tenemos Veamos Veamos inmediatamente un ejemplo Con el coro de la canción Para ver como nos va a quedar sonando eso Chequéalo Y ya te explico a detalle Que es lo que estamos haciendo No conocí la otra mitad De mí Antes de ti Como es que voy a respirar Si tú No estás aquí Tú saca lo mejor Ahí teníamos el coro de la canción señores Estamos utilizando un círculo de cuatro acordes Lo tenemos ahora mismo en pantalla Iniciamos con los tres acordes que ya conocemos La menor Sol Re menor Y el cuarto acorde Que es el que vamos a agregar Nuevo Es un fa Ok Que es un relativo De re menor Ahí lo escucho también en la canción original Entonces cuatro acordes Que se repiten todo el tiempo De aquí en adelante En algunos momentos A mí lo que me gusta hacer Es agregar un quinto acorde Un rapidísimo acorde de Sol Justo antes de volver a reiniciar el círculo Y seguir repitiéndolo Solo a veces me gusta meterlo Siento que cae perfectamente Y de hecho en el ejemplo Lo metí en la segunda vuelta que di A ese círculo que les estoy mostrando Ojo con los tiempos Como ya tenemos cuatro acordes Pues ahora sí podemos quedarnos medio compás En todos Ok En cada uno de ellos Sería La menor Un Dos Sol Tres Cuatro Re menor Un Dos Fa Tres Cuatro Y Y todo el tiempo repetimos Respetando esos tiempos Que vamos a llenar Por supuesto con el rasgueo Que vieron en el ejemplo Que es demasiado fácil Lo saqué facilísimo Para que todos lo puedan tocar Y va a quedar perfecto Para este género de bachata ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos patrón ahora mismo En pantalla Vamos a rasgar Abajo Arriba Paramos con golpecito Vamos Arriba Paramos con golpecito Arriba Y vamos a meter aquí un Chakan Ok Que es abajo arriba Muteando las cuerdas Lo tienen Sería Completo Ahí está De nuevo Chakan Practiquenlo muchísimo Y cuando lo tengan Ya pueden hacer Una vez Ese patrón de rasgueo En cada uno De los cuatro acordes Y vamos a llenar El tiempo perfectamente Con eso Sería La menor Sol Re menor Fa Y repetimos La menor Sol Re menor Fa Y cuando quieran Ya saben Meten ese acorde De sol Como quinto Cuando quieran Cuando sientan Que sonaría bacano En la canción En su versión O en su cover Ahí lo meten Como vieron Entonces quedaría El rasgueo De esta manera En el Fa Si metemos ese Sol Ok El Sol Lo único que lleva Como si un acorde De paso Ahí rapidito Solo lleva un Arriba Y un Chakan La última parte Del rasgueo Sería Y ya tendríamos Entonces el rasgueo Perfectísimo Para esta canción Para esas personas Que quieren una opción Más de ejecución Por supuesto Se les tiene Chequen a continuación Un ejemplo Con otra parte De la canción Otro verso Otro chanteo No sé Qué parte ponga Pero escuchen Cómo suena Y ya les explico Cómo pueden hacer Que les quede así Bien familia Ahí tienen otra opción De ejecución Que ustedes pueden utilizar Puede llegar a ser Un poquito más complejo Para algunas personas Pero si quieren Dedicarle el tiempo Y practicarlo Lo pueden hacer La base de eso Que ustedes acaban de ver Es muy fácil Es simplemente De do pulgar Para tocar el bajo Del acorde Luego vamos a Alar tres cuerdas Al mismo tiempo Cuarta, tercera y segunda Dos veces Luego de eso Vamos a dar una paradita Y después volvemos a tocar Bajo con pulgar Y vamos a alar Una sola vez El grupito de cuerdas Así de fácil Sería ¿Lo tienen? Practíquenlo Y así vamos cambiando Y cuando queramos Meter el acorde de paso Ese último Quinto acorde De sol Sería así Si ven Lo que hacemos En ese acorde de paso Es bajo Y grupo de cuerdas Y ya podemos repetir Ya cuando ustedes Tengan esa base Pues pueden agregarle Lo que yo le metí En ese ejemplo Que acaban de ver anteriormente Es muy sencillo Vamos a reemplazar Los dos alones Al grupo de cuerdas Por un arpegio Que es bastante fácil Vamos a hacer Cuarta, tercera Segunda cuerda Y luego de nuevo Tercera Así de sencillo Los dos alones Los reemplazamos por eso Entonces nos quedaría Primero El bajo del acorde Luego en reemplazo De los dos alones Metemos lo que les dije Cuarta, tercera Segunda, tercera Después de eso Apago Toco el bajo Y halo El grupo de cuerdas Una vez Esa sería La otra secuencia Ahí está Así suena ¿Lo ven? Más lento Y así lo hacemos Con todos los acordes En este caso Metí el quinto Es básicamente eso Les va a quedar perfecto Suena muy bachaterito Así que practiquenlo Y seguramente Les va a encantar Hasta aquí sería entonces El videotutorial del día de hoy Familia Gracias por haber llegado Hasta esta parte Espero que les haya gustado Que se puedan aprender la canción Tienen todas las herramientas Para tocarla completamente Obviamente Ustedes le pueden meter Más cositas Detalles Su estilo Recuerden dejarle un valioso Me gusta al video Suscribirse al canal Si no están suscritos Porque vamos rumbo A los 500 mil suscriptores Por fin vamos a alcanzar Esa meta Así que suscríbase No sea tacaño Sígame también en Instagram Donde aparezco como Arroba BayronMendezVM Allá vamos a estar Mucho más en contacto Y no siendo más Un beso Un abrazo Donde quiera carajos Que ustedes estén Se me cuidan mucho Chao Quiero contigo Ser algo más que amigo Oh, 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 oh